El mensaje de hoy lo trae el ángel serena. Soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. Dios es la fuente de todo el bien. Descarga en mí todas tus preocupaciones y yo las enviaré directamente a Él. Cuanto más transmitas tu situación al cielo, más receptivo estarás. Tu apertura, tus brazos abiertos, dan la bienvenida a todo aquello que te ofrecemos. Sin embargo, cada vez que te preocupas, te cierras y entonces nos resulta más difícil hacerte llegar lo que mereces. No reparas en tus dones o los dejas a un lado. No solo recibirás el dinero que necesitas, sino también la paz y la claridad para caminar por tu sendero con fe y confianza. La creatividad infinita de Dios significa que el apoyo económico que necesitas te llegará de formas inesperadas. Una de las razones de tu preocupación es que ignoras cómo recibirás el dinero. Olvídate de las preocupaciones y confía plenamente en la sabiduría de Dios y lo mucho que cuida de ti. Observa aquellos pensamientos, sentimientos e ideas que se repitan. Son nuestra manera de comunicarte el consejo divino. Cuando sigas las directrices del cielo, lo que necesites llegará en las salas de los ángeles, sin demora ni reserva. Cuanto más consigas relajarte y confiar, más rápidamente te llevaremos lo que esperas. Confía en que tus necesidades no solo son escuchadas, sino también atendidas. Cuando entregas tus preocupaciones y ansiedades a mí, las transformo en plegarias que ascienden directamente al corazón de Dios. Este acto de entrega no es un signo de debilidad, sino una poderosa afirmación de fe. Al soltar tus miedos, te abres a recibir las bendiciones que están destinadas para ti. Recuerda, tu actitud y estado mental juegan un papel crucial en cómo experimentas la abundancia. Al mantener una actitud de gratitud y expectativa positiva, te alineas con la frecuencia de la prosperidad. No subestimes el poder de un corazón agradecido y una mente abierta. Estas son las llaves que abren las puertas de la abundancia infinita. Es importante también reconocer y valorar tus dones y talentos. Cada habilidad que posees es una expresión de la creatividad de Dios. Utilízalos no solo para tu beneficio, sino también para servir a otros. En esta actitud de servicio, encontrarás que la abundancia fluye hacia y a través de ti con mayor facilidad. En momentos de duda o incertidumbre, busca las señales y mensajes que te enviamos. Estos pueden presentarse como pensamientos repetitivos, intuiciones, sueños o coincidencias significativas. Estas son formas en que las energías del universo se comunica contigo, ofreciéndote guía y confirmación. Te animo a que vivas cada día con la confianza de que lo que necesitas te será provisto. Esta confianza no es ciega, sino una profunda comprensión de que estás cuidado y apoyado por fuerzas divinas más allá de tu comprensión. Así que relájate, respira y permítete sentir la paz y seguridad que viene de saber que estás en las amorosas manos de Dios y los ángeles. Que la luz de la abundancia ilumine tu camino y que sientas nuestra presencia constante a tu lado, guiándote y bendiciéndote en cada paso que das. Decreto de abundancia y confianza con el ángel serena Respira Yo, decir tu nombre Me abro a la abundancia infinita del universo Declaro y decreto que la riqueza y la provisión vienen a mí de formas inesperadas y maravillosas Acepto la guía y protección del ángel serena y del divino Reconozco a Dios como la fuente de todo bien y prosperidad Entrego todas mis preocupaciones y miedos al ángel serena Con la confianza de que serán transformados y elevados a la luz divina Me comprometo a estar abierto y receptivo a los dones y bendiciones que me son otorgados Cada día me enfoco en la confianza y la fe sabiendo que mis necesidades están siendo atendidas de maneras que superan mi comprensión Agradezco la asistencia celestial y la sabiduría divina que guían mis pasos hacia la realización de mis necesidades y deseos A través de este decreto afirmo que la abundancia fluye hacia mi libre mente Me libero de las preocupaciones sabiendo que en la divina economía todo es posible Acepto los milagros y las bendiciones que vienen en mi camino y me regocijo en la certeza de que soy amado, apoyado y guiado en cada momento Que así sea y así será Gracias, ángel serena, por tu intercesión y amor incondicional Amén Este decreto estará en la descripción del video y puede ser recitado diariamente Como un recordatorio de la presencia constante y amorosa del ángel serena y la abundancia infinita del universo Es un acto de fe y un paso hacia una mayor apertura a recibir las bendiciones y el apoyo divino en todas las áreas de la vida He recibido este mensaje con mucha gratitud, les envío un abrazo a tu ser, yo soy soy Vos por Somos Positivos Mundial ¿Quién es el ángel serena? El ángel serena, aunque no es ampliamente conocido en las escrituras tradicionales o en las jerarquías angélicas clásicas, es a menudo referido en contextos contemporáneos de espiritualidad y creencias angelicales Este ángel es considerado por muchos como un símbolo de serenidad, paz y abundancia, representando la capacidad de llevar calma y prosperidad a nuestras vidas Cinco características y atributos del ángel serena 1. Abundancia y prosperidad Serena es frecuentemente asociado con la abundancia, no solo material, sino también espiritual y emocional Su presencia se considera un recordatorio de que el universo es una fuente inagotable de recursos, y que, con fe y una actitud positiva, podemos acceder a esta abundancia 2. Paz y serenidad Como su nombre lo indica, el ángel serena, está estrechamente ligado a la paz interior y la serenidad Su influencia ayuda a calmar la mente y el espíritu, ofreciendo un refugio contra las turbulencias de la vida cotidiana 3. Apoyo en momentos de necesidad Se le considera un protector y guía en momentos de incertidumbre o dificultad financiera, ofreciendo apoyo y dirección para encontrar soluciones prácticas y espirituales 4. Comunicación y orientación divina Serena se percibe como un mensajero de la voluntad divina, brindando orientación y claridad a aquellos que buscan su ayuda Este ángel ayuda a interpretar señales y mensajes que pueden guiar a una mejor comprensión de nuestro propósito y camino en la vida 5. Transformación de preocupaciones Una función especial atribuida a Serena es la capacidad de transformar preocupaciones y miedos en esperanza y fe Se cree que este ángel ayuda a elevar nuestras inquietudes a un plano más alto, facilitando la intervención divina en nuestras vidas En diversas prácticas espirituales, invocar al ángel Serena puede ser una forma de buscar equilibrio, paz y prosperidad A través de la oración, la meditación o la visualización, al conectarse con la energía de este ángel para recibir su guía y apoyo Aunque Serena no es un ángel tradicionalmente reconocido en las religiones abrahámicas, su figura se ha integrado en ciertas corrientes de pensamiento espiritual moderno, dando consuelo y esperanza a aquellos que se sienten alineados con su energía y atributos Siempre recuerda Que tú eres la persona más importante en este mundo Te queremos mucho Estamos contigo en cada paso Valoramos tu presencia Somos tu familia cósmica de luz Somos tu fuente de luz y amor eterno Somos tu faro de luz en el camino Si eres nuevo en este canal y este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias